hola flores bienvenidas un día más al canal hoy os voy a hacer un pequeño tour por todas las plantitas que tengo en mi casa y mensualmente os seguiré enseñando cómo van evolucionando si hay hojitas nuevas y se están muriendo qué está pasando con ellas para tenerlo a modo de recuerdo y para las personas tan cotillas como yo para que veáis cómo van evolucionando la primera estancia que os voy a enseñar es el comedor y este es el punto principal donde están todas las plantitas aunque tengo un par más que las enseñaré comenzamos por la monstera y como veis está espectacular esta la tengo desde que es muy pequeñita por eso las hojas que están abajo no tienen un agujero porque las monsteras les salen su característico agujero para crear la costilla de adán conforme se va haciendo grande entonces como la tengo desde pequeñita todas las hojas son lisas ahora ya le empezó a salir unos cuantos con agujero como son esa esta y esta que ahora que está por aquí escondida y nada súper bien él está creciendo a ver si al mes que viene ya ya la creció esa hojita nueva y nada tiene un par de hojitas amarillas pero eso no son viejas así que el que se esté poniendo así es porque ya es una hoja antigua así que está muy bien le he puesto ya el tutor porque mi idea es que esta planta crezca hacia arriba ya veremos si lo conseguimos pero mi propósito es ese pasamos al espilodreno y ésta la he comprado hoy mismo llevo enamorada esta planta mucho tiempo y he visto que ésta no es muy grande para lo grande que se suelen hacer estas plantas así que de momento la pongo aquí y si veo que crece mucho la cambiaría de lugar como la he comprado hoy pues está un poco perjudicada a la pobre pero bueno ahora luego la limpiaré con con un paño húmedo con mojado en cerveza porque les son muy bien en las plantas y las limpiaré todas y tiene un par de ramitas amarillas que se las voy a quitar también porque esta es la ramita pero no tiene hoja al finalizar y nada veremos cómo evolucionando sobre todo por el cambio de estancia al final cuando tú compras una planta la estás sometiendo a un estrés y hay que ver si se adapta bien o no por ejemplo esta ni más ni menos esta la tengo ahora un par de semanas y no sé si es que la ubicación no es la correcta o que le falta la humedad todavía no lo sé pero vamos le están saliendo manchitas en las hojas esta ya la tiene un poquito seica y aquí hay una que pues ya caputo ya tengo que quitar también aún así he visto que por aquí dentro exacto ahí está está creciendo una así que ni tal mal veremos cómo evoluciona si no la cambiaré de sitio de cara al próximo mes por cierto este es una a lo que sea pasamos al arbolito del dinero que como veis está espectacular este lo compré del albite estas ofertas que a veces ponen con plantitas y tal y pensaba que no me iba a funcionar para nada pero está cuando lo compré estaba por aquí más o menos se ha crecido un montón nada le están creciendo por aquí unas nuevas tiene manchitas de quemaduras del sol pero esto ya ya ocurrió en en julio agosto así que sin problemas y nada hoy la regaré que le toca le voy a poner un poco de abono y iremos viendo qué tal estrellita mi mayor desastre y tenía muchas esperanzas pero está yendo fatal en agosto cuando nos fuimos de vacaciones la regué demasiado he pecado de regala demasiado no de regala poquito y nada empecé a ver que estas hojitas de aquí abajo se estaban poniendo amarillentas esta se partió y se está rompiendo esta se está poniendo también amarillenta no sé si se consigue apreciar la hojita que estaba creciendo ha dejado de crecer y se ha partido así que por si conseguimos salvarla pero pinta bastante man le puso también un palo aquí para que sirviera de tutor porque al pudrirse las raíces o casi pudrirse las raíces pues está perdiendo peso llevo sin regar la cosa de tres semanas y hoy le voy a echar un poquillo de agua con con abono a ver si lo conseguimos pero vamos que ya veremos el mes que viene mis esperanzas ahora mismo son son bastante bajitas pasamos al potos que está alucinante quiero que crezca por arriba para que baje por el por el mueble a ver si lo conseguimos de momento ha pasado el verano bastante bien me daba mucho miedo porque en verano esta planta siempre se me se engriche me queda sin hojas pero bueno por la parte superior está súper bien súper frondosa en la base también y aquí sí que hay un par de ramitas que he visto que están que se han caído muchas hojas pero bueno tiene muchas raíces aéreas la opción que pensado es pues nada hacer un par de tajos y intentar propagarla por agua la aceropegia un drama de planta la verdad la tenía preciosísima y lo mismo en agosto la arreglé demasiado se fue al garete y aquí la tenemos que intentó hacer un par de apaños para ver si consigue y sí que tiene ramitas nuevas pero veremos cómo funciona monstera da sony que está horrible la acabo de poner aquí la tenía en otra habitación que ahora luego os enseñaré que para mí es como una especie de invernadero en la casa porque le da mucho calor entonces como en esa habitación donde la tenía hace tanto calor y es una planta tropical que necesita mucha humedad que le ha pasado que está llena de manchitas se ha quemado del sol así que ahora le he puesto aquí y veremos y evolucionado lo bueno que sigue creciendo o sea si veis ahí la puntita le está creciendo un nuevo hujuelo una nueva hoja así que espero salvarla lo que haré conforme vaya creciendo es las hojas que están más feas quitarlas igual que cerca de aquí al fondo que está amarillenta le iré quitando y ya está vamos a la monstera grande que como veis está impresionante con esta siempre hago experimentos es una planta que aguanta todo que la riegues mucho que la riegues poco ya es muy agradecida muy mí lo que sí que hago es echarle con un pulverizador agua pues cada dos tres días en las hojas porque lo necesitan para no quemarse por ejemplo estas de aquí es un claro ejemplo de que se estaba quemando de sol y necesita más humedad entonces le pulveriza dos tres días este verano este verano y está espectacular hace poquito le hice un cortecillo por aquí se puede ver ahí y ya esto lo hice julio sería pues ya ha crecido una nueva hoja que como veis es nueva está súper verde y el hijuelo ese que corte es esto de aquí abajo la acabo de poner aquí la tenía en el mueble que os acabo de enseñar porque desde que la corte en julio hasta ahora no va más la planta estaba muy estancada están esta hoja por ejemplo muy fofa no no me gusta y éstas se están poniendo las puntas amarillas entonces como en el mueble en el que estaba no me gusta la evolución que está teniendo le he puesto aquí que sé que la monstera le va genial y a ver qué tal tampoco tengo muchas esperanzas así que cruzaremos los dedos para ver si funciona pasamos a esta pequeñita y si pequeñita porque como veis de tamaño es como mi mano más o menos de grande creo que es una fitonia no estoy 100% segura y nada esta planta es fácil de cuidar si la analiza su comportamiento porque porque cuando le falta agua los tallos enseguida secan está en 23 días me va a tocar regarla y largo por inmersión que no me venía y nada una vez la riegas se vuelve a poner pita se pone el tallo recto y genial nada más tiene también las puntas un poco quemadas por el sol pero nada preocupante está está muy bien cruzaremos los dedos también para que funcione porque al ser tan pequeñita es un poco débil pero bueno de momento la tenemos un mes y medio más o menos y súper bien está si lo sabéis decirme el nombre pero creo que es una calatea no estoy 100% segura lo mismo la compré en la misma fecha que esa y está súper bien están saliendo hojitas nuevas también esta planta se mueve muchísimo por lo que el objetivo o lo que hay que hacer para saber si está bien o no es verla fijarte en ella todos los días se nota enseguida cuando le falta agua porque las hojas como que se caen está como veis está la ventana tenemos ahí entonces está enfocada directamente hacia allí es señal de que la planta necesita bastante luz y a lo mejor a cambio por eso mismo porque aquí al estar esta parte del mueble no le da la suficiente luz pero bueno la visión es tan preciosas está creciendo y ésta tiene unas manchitas veremos a ver al mes que viene se ha ido más ok pero vamos de momento nada preocupante pasamos a este rinconcito tenemos esto que creo que es un ficus si no me equivoco y nada lleva conmigo casi cuatro años está impresionante se le caen muchas hojitas pero eso señal de que le falta riego de hecho ahora tengo que regarla y en cuanto lo riegas empiezan a salir nuevos brotes es una planta también que hay que hay que interpretar muy bien qué es lo que nos está diciendo pero es eso cuando se caen muchas hojitas falta riego y por aquí arriba tenemos la hiedra que le he hecho esto semana un tajo bastante importante a ver si lo puedo bajar ahí la tenemos es todo eso lo cortado porque estaban ya medio muertas y nada simplemente le queda uno pero es decir que desde que le corté los tallos que estaban muertos todas estas bellecitas le han crecido así que súper bien y esta de aquí no sé qué planta es la compré del aldi también y bueno ahí va aguantando la verdad pero es una planta que para mí cuando la tocas las hojitas se caen es bastante sensible y pensaba que no iba a aguantar la tengo ya más de medio año no sé cuándo la compré exactamente pero vamos ahí va a ver si suelta y crece porque por lo que estoy viendo estas de aquí son nuevas así que veremos mes a mes qué pasa con ella estamos ahora en mi patio de luces que es lo que yo llamo el invernadero porque esta ventana hace que aquí haya mucho calor durante todo el año y para cuando tienes plantas que son muy sensibles o que les cuesta mucho crecer genial pero la monstera por ejemplo que aquí es donde tenía la que se ha enseñado la monstera de suny que os he enseñado antes hace demasiada calor entonces esta de momento lo voy a dejar aquí porque el resto de la costa tengo bastante repleta de plantas pero tengo exactamente igual lo bueno es que ahora como viene el invierno no va a hacer tanto calor entonces espero que se recupere estoy bastante contenta a pesar de todas las marquitas porque está creando hojas nuevas genial tanto por aquí como por ahí arriba así que esperemos que las nuevas no tenga las manchitas y de cara el verano que viene la cambiaré de lugar y por aquí está la pilea que está estupenda están creciendo un montón de huelos está estupenda que así siga antes de que se me olvide se enseñó la planta del rosario que la tengo aquí colgada porque la idea es que esto vaya cayendo hacia abajo y está un poco seca la verdad esta es una planta que yo no acabo de tirar el truquillo pero bueno pues dejo la imagen de cómo está ahora mismo y veremos en un par de meses a ver si consigue consigo que esté más frondosa y en esta parte de aquí tengo mi espacio de trabajo que si me seguís por redes sociales lo tenéis más que conocido nada por aquí tengo estas tres plantitas el que ésta la crea a partir de un vuelvo y está un poco fe y ya pero vamos muy pequeñita y de cara al invierno los grupos normalmente me suelen dar problemas porque inventiva es ranto a ver si aquí consigo mantener a todo el invierno y si no contaré y el bulbo lo guardaré para el año que viene para volver a reproducirlo el bonsai está espectacular los ojos un poco amarillas pero bueno los regué ayer así que sin problema y esto no sé qué planta exactamente es pero es tipo una suculenta y me aguanta súper bien una tengo dos años y medio diría yo que me la regalaron en al hacer un pedido en mini planta en samarantín así que para dos años que tengo está súper bien el mini invernadero esto estas tres de aquí estas tres maceritas son piñas y esto por ejemplo está creciendo muy bien no tengo intención de que crezcan ahora y más de cara al tiempo que vamos pero bueno si las consigo mantener aquí en el invernadero creciendo poco a poco hasta la primera primavera súper bien y esto de aquí es una begonia es una planta que se me resiste también no creo que sobreviva lo voy a intentar pero está bastante complicado el asunto ya iremos viendo qué pasa con ella por aquí por aquí tenemos un mango está esta planta la creyó a partir de la semilla de un mango y como veis está espectacular cuando hago esto con los aguacates no tengo éxito pero con el mango es flipante y nada está creciendo muy bien y esperemos que así siga y por último pasamos ya a esta sección que tengo por una parte de la aceropegia que son los cortes que le hice al aceropegia que os enseñado antes para intentar salvarla y nada así que parece que hay unos cuantos por aquí que están creciendo pero bueno no tengo muchas esperanzas lo que sí es que en las que están aquí sumergidas en agua le están creciendo mucha raíz así que si esto no funciona que al final es poner la celopecia en tierra para que vaya creando bulbos y vaya reproduciéndose esto no tengo muchas esperanzas de que funciona pero esto sí así que esperemos que la larga lo consigamos y nada esto es la monster de sony que le he cortado unas cuantas hojitas y las he puesto en agua para que la raíz aérea se desarrolle y las plantaré en las que tengo para que sean más frondosas aquí en el baño tengo otro putos este es un hijo del putos que os he enseñado antes y nada la tengo realmente desde que era así de pequeñitas o sea yo lo que hice fue en el putos ir cortando dos ramos donde habían raíces aéreas que se desarrollaran las raíces en agua y las planté aquí y a raíces estas que estaban así de pequeñitas se ha creado todo esto estoy muy orgullosa de esta planta y nada como está desarrollada pues nada de estas dos hojitas son nuevas por esta parte no está creciendo mucho si mira justo aquí está creciendo una hojita nueva esto de aquí súper bien y nada esperamos que por el invierno no se muera porque me encantan tener plantas en todas las habitaciones como estáis viendo y le da mucha luz y mucha vida al baño penúltima estancia es mi despacho y aquí tengo desde hace muy poquito un bambú y nada el bambú es muy sencillo de cuidar simplemente lo pones en el agua lo vas cambiando para que no hayan bacterias y nada que impidan su crecimiento y nada por la parte de la florecita que vaya creciendo poco a poco igual que el tallo y ya está un bambú muy sencillito de cuidar te ha decorado cualquier estancia y para mí para el despacho que paso tantas horas aquí necesitaba algo verde que me diera vida y como tampoco tengo mucha luz creo que es la plata perfecta y ya última estancia tenemos otra estrelica y está prácticamente la compré porque como la del comedor la tengo tan mal que creo que no va a aguantar el invierno pensé compro otra ya frondosa que se vaya asentando a la casa a la luz que tiene la casa y de cara al verano si aquella no sobrevive la pondré en la esquina del comedor nada tiene muy poquitas semanas aquí en casa y está creciendo genial ahí tiene un hijuelo este está bastante gordito o sea que al mes que viene espero que salga otro y este de aquí de momento no pero vamos sí que va a salir una sí que está algo gordito a ver si de ahí al mes que viene evoluciona un poco y os muestro cómo está pero vamos está preciosa y está una lengua de una lengua de suegra o sansevieria la tengo también mucho tiempo no crece para mí es una planta que no hace absolutamente bueno no hace para lo que hacen las plantas no es como la monstera que se da que ves que están creciendo hojas y nada en esta no hay evolución es tal cual estás viendo las marquitas de quemada lo tengo desde el principio el alto está exactamente igual no le salen y juegos ni nada así que nada una planta muy sencillita si no controlas mucho de plantas la verdad y nada flores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no me había dado cuenta de la cantidad de plantas que tengo hasta que me gusta hablaros un poco de cada una de ellas tengo demasiadas lo sé pero bueno como esto es un proceso que van muriendo voy comprando otras pues van cambiando y yo nunca me canso para el mes que viene os haré una date sobre todo de las tres litz y esperemos que sobreviva que se ponga más frondosa que la hoja está por fin crezca así que nada os iré contando novedades nos vemos